Bueno, bueno, andamos por estos pueblitos mágicos Allá dejamos el grupo Allá, allá, allá Y nosotros nos vamos de paseo Aquí con estas señoritas Aquí va a niña Erika Solo miren que bonito Bueno, bueno, que bonito el lugar Miren, Colonia La Presita Aquí tenemos nuestros fans A ver si te les gusta nuestra música Bueno, aquí andamos paseando En este bonito lugar Esta es una colonia llamada La Presita En San Miguel ¿Cuál? Aquí andamos gente Miren que bonito Miren como vive la gente acá Tenemos una entrada por allá Una entrada por allá Una entrada por allá Y otra entrada por acá Así que Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Saludándonos a todos ustedes Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube Grupo Atardecer Tropical El Salvador Oficial Y también el canal 100% Violines Esos son nuestros dos canales de YouTube En donde nos pueden buscar Ustedes ingresan a la aplicación de YouTube Buscan Grupo Atardecer Tropical El Salvador Oficial Y puede aparecer ahí nuestro canal oficial Y de suscribirse Darle like a nuestros videos Igual comentarios nosotros los leemos Estamos pendientes de cada uno de sus comentarios Y siempre aclarando de que no podemos contestarlos todos Si nosotros contestamos un comentario Pues no terminaríamos nunca de contestar todos Así que Pero que ustedes siempre recuerden que nosotros leemos cada comentario Cada muestra de apoyo que ustedes dan de su cariño Donde sea que estén Gracias 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 Suscríbanse Grupo Atardecer Tropical El Salvador Oficial Y 100% Violines Dos canales nuestros son oficiales Así que por ahí nos pueden seguir Y Erika Y bueno Estabamos leyendo una vez Que les mandara saludos a los fans Que tenemos allá de Paraguay También saludos Nosotros estamos viendo sus comentarios A todos los que tenemos en México En Bolivia En Colombia En Estados Unidos Nueva York Guatemala Honduras Nicaragua Muchísimas saludos Muchísimas gracias por seguirnos y apoyarnos Gracias, gracias, gracias Tenemos saludos a todas las personas Todos los que nos ven También a las tortilleras También Especial a las tortilleras de San Francisco Gotera También de Guataxiagua También a los traileros de Nicaragua Todo lo que se transporta En todos los países centroamericanos También saluditos A cada uno de ustedes Que siempre está pendiente de cada uno de nuestros videos Gracias, gracias por estar ahí Y siempre estarnos apoyando Porque es lo que necesitamos Sin ustedes no somos nada Bueno, no podíamos nosotros cantar solitos Y ahí, ¿quién le vamos a cantar? Así que gracias Aquí le vamos a ver ya Aquí le vamos a ver Gracias a todos por En cada evento que hemos andado A todas las personas que han preferido nuestra música Saludos a todas las personas Amigos que dejamos siempre en cada evento Por ejemplo aquí Aquí nos sale mucha gente Llegamos unos señores ahí de la tienda Que nos ven siempre por los videos Así que gracias, gracias a todos Saluditos a todos Bendiciones Bye